A TESTER ¡Ojo! ¡Buena gente! ¡Estamos otra vez! Divido 2 B, divido 2 ¿Ya empezó el juego? Si, está buenísimo, ¿no? Está bueno de verdad, de verdura Está muy bueno Está muy bueno, ¿eh? ¿Empezó el juego en serio, boludo? ¿Te ves? ¿No ves? Jajaja Te lo he intentado Te lo he intentado No veo ni lo que como, boludo No, esta no puede ser, boludo Te lo he intentado, ¿no? Esto es una pared O el piso No, esta es la pared Acá Ah, no, no puede ¿Qué haces vos, acá, eh? Vamos a intentar arreglar esto de alguna forma No No No, no sé, no lo voy a jugar así Ponemos el CZT, CP, CZP, 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 B, la otra parte Ahí va Pero este no lo voy a jugar Para que vean que es peor Más mierda todavía que el anterior No voy a subir este video Capaz que lo sea con blooper o algo así Yo qué sé Pero no, no, no No se ve nada No se ve nada ¿Qué joder las testean la concha de tu madre? Me hiciste bajar un juego que no sirve para nada No, no tengo nada Ya no, no tengo nada No, no tengo nada No, yo estoy en mi No, yo tengo nada No, yo tengo nada